¡Aplausos! Hasta en esto somos raritos, pero fijaros que, en fin, eso es porque estamos orgullosos de lo que hacemos. Bueno, ya lo expliqué la primera vez, lo hice porque, como dice mi suegra, cuando se brinda hay que brindar por los presentes y los ausentes. Y como hoy los ausentes están en Asturias, yo pido primero un aplauso para los compañeros de Asturias. ¡Aplausos! Estas elecciones son muy especiales y más para un partido como el nuestro, porque defienden lo mismo aquí y allá, y son muy especiales porque vamos a hacer historia aquí y allá. Eso no nos quepa ninguna. Y hoy el enfoque de este, en fin, de este discurso, de esta charla con vosotros, yo quería darle otro enfoque al habitual, porque hoy es el día de, bueno, de nuestro particular balance de qué hemos hecho, de qué ha ocurrido estos días, de nuestras experiencias, que han sido muchas, y deciros que, bueno, yo creo que el resultado lo vamos a tener, el premio, el premio gordo lo vamos a tener el domingo sin ninguna duda, cuando confirmemos que los ciudadanos nos prestan su confianza. Quería daros algunos datos, datos curiosos de estos días, que, en fin, no todos conocen y yo quería contarlos. En primer lugar, he perdido 14 kilos. Desde agosto, desde agosto, eso no es solo la campaña. Alguno ya me lo ha dicho, ¿eh? Ha dicho, puede estar mucho más delgado y tal. Sí, sí, es verdad. 14 kilos, no es verdad. Hemos hecho 7.142 kilómetros. 7.142 kilómetros. Fijaros, luego, para que luego nos digan que Ana Lucía me ha grande. Eso ya sabe a quién se lo estoy diciendo. 7.142 kilómetros. Y además lo sabemos, porque en nuestro partido nosotros vamos en nuestros coches. Y yo tengo mi tacómetro del coche, lo anoté, y esta mañana lo hemos vuelto a anotar. Y son 7.142 kilómetros. Pues no solo lo hemos hecho en mi coche, que por supuesto, sino que además, cuando hemos ido a echar gasolina, hemos parado la gasolinera. Y hemos ido a la gasolinera a echar gasolina. Y hemos parado la gasolina. Ya sabéis que el otro paga la gasolinera es hacer otras cosas. En esos viajes, hemos hecho más de 100 actos. Actos, recorridos, mítines, reuniones con colectivos. Hemos hablado con la gente en la calle. Nos hemos reunido con los representantes de custodia compartida. Ya sabéis que hemos tenido varias reuniones con ellos. Nos hemos reunido con funcionarios. Con los representantes de bebés robados. Que ya sabéis que, bueno, en fin, tengo cercanía con ellos. Hemos hecho de todo. Hasta nos han dado un golpe en el coche. Que eso poca gente lo sabe. Pero el otro día en Cádiz, después de recoger a Rosa, nos pegaron un golpe en el coche. Cuando íbamos camino al mítico. En fin, que ha pasado de todo. Pero sabéis que os digo que nos lo hemos pasado muy bien. Lo hemos disfrutado. Porque cuando uno defiende aquello es lo que cree. Y uno cree que está haciendo lo que debe hacer. Y además tiene la satisfacción, como tengo yo hoy y como tenéis muchos de vosotros, de haber hecho todo lo que podíamos hacer. Bueno, eso ya en sí es un premio que yo creo que hoy tenemos que celebrar todos. Y nos tenemos que aplaudir todos. Y además podemos presumir de ser el partido... Fijaos, sé que qué reflexión más rara voy a hacer ahora, pero es verdad. Hemos sido el único partido en esta campaña que ha hablado de política. Hemos sido el único partido que no se ha encerrado en los seres, estaba contando ante Fernando, en la corrupción, en la corrupción del otro, pues tú más, no tú más, no tú más aún. En dosificar esas noticias, para machacar al adversario. Nos han llovido tortas por todos los lados. Algunos ya las sabéis, otros no las conocéis. Pero tortas nos han insultado, nos han llamado de todo, hasta terroristas. Terroristas, en un medio de comunicación. ¿Sabéis por qué? Porque están descolocados por nosotros. Están descolocados, es que no están acostumbrados a que gente como nosotros hagamos esto. Gente normal, gente de la calle. Antes me decía alguien fuera, desde el cual se nota que estás cansado. Claro, que si no estuviera cansado sería muy peligroso. Sería muy sospechoso, vamos, si yo no estuviera cansado con el palizón que nos hemos pegado. Si no estuviera cansado cuando he tenido que compaginar mi trabajo, que algunos lo sabéis y lo habéis visto, con esta, en fin, con la campaña electoral. Bueno, cansado pero a gusto. A gusto porque hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y hemos dicho lo que teníamos que decir. Y estamos defendiendo lo que tenemos que decir. No me lo toméis a mal. No me lo toméis a mal. Pero realmente los andaluces tenemos la suerte de que a partir del lunes UPyD va a estar en el Parlamento Andaluz. Y eso es una suerte porque va a haber una voz coherente, una, varias voces coherentes que van a decir lo que los ciudadanos quieren que se diga en el Parlamento. Que van a forzar a que se trabaje en el Parlamento por los ciudadanos. Que van a forzar a que se haga política. Porque para eso hemos venido. Es que si no yo me iba a mi despacho y me seguía con mi trabajo porque tengo allí montaños de papel. Yo y tantos como yo. A mí me toca estar hoy aquí como cabeza de lista. Pero tantos como yo, todos y cada uno de los candidatos que hemos formado estas listas. Todos y cada uno de quienes habéis ayudado. Todos y cada uno de esos que muchos no sabéis que hay gente aquí hoy que ha venido de Francia para estar esta semana ayudando con nosotros desinteresadamente. ¿Verdad? Gente que ha venido de Madrid, del País Vasco, de Barcelona. Que nada más que ha venido aquí a ayudar. ¿Ayudar? ¿Qué partido podría presumir de semejante cosa? Claro, nada más que nosotros. Y hemos hablado de cosas curiosas. Anécdotas de campaña. Por ejemplo, el pasaporte andaluz. Que ha salido en alguno de los mítines. Esto de la tarjeta del residente andaluz o andaluza en el extranjero. El andaluz o andaluz o residente en el extranjero. Que además me voy a contar una anécdota de esta ley. De este decreto. Vamos, un decreto andaluz. Que aprueba el pasado mes de octubre. Esta tarjeta del residente andaluz o andaluz en el extranjero. Y dice que uno de sus fundamentos es. Para ser tratados con el debido respeto y consideración. Fijaros. Qué importante es tener la tarjeta andaluz o andaluz. Pero además lo curioso de este decreto. Es que, y esto está muy de moda ahora. Con este problema del sexismo lingüista. Lo curioso de este decreto es que dice andaluz o andaluza residente en el extranjero. Entonces empieza y dice. Los andaluces o andaluzas. Los ciudadanos y ciudadanas. Los andaluces. Y se ve que en algún momento el que redata el decreto se hartó. Y a partir de la mitad. Lo podéis ver en internet. Vamos que no me invento nada. A partir de la mitad ya se acabó. Las andaluzas nada más que hablan del andaluz en general. Que es lo lógico por otra parte. En fin, curiosidades. Hemos sacado a la luz la administración paralela en Andalucía. Cosa de la que los partidos no han hablado. Claro, ¿cómo van a hablar? Si es que a ellos son los primeros que les interesa mantener esa estructura paralela. Claro, se han llovido críticas por todos lados. Ah, no sabéis de lo que habláis. Ah, queréis cargar a todos los entes, las fundaciones, los institutos vinculados a la administración. Sí, 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 es verdad. Es que ahí es donde hay que recortar. Porque nosotros estamos aquí para defender lo esencial. Lo básico, la igualdad de los ciudadanos, los servicios básicos, educación, sanidad y dependencia. Y se están enterando de eso. ¿Qué antes no querían enterarse? Claro, han salido los chalaos estos de UPyD. Como nos han llamado también. También nos han llamado revolucionarios. Ya os acordaréis, aquí en Canal Sur. Primera entrevista. Bueno, pero es que lo que ustedes quieren es una revolución. A lo que yo contesté, y no porque yo sea un genio, sino porque es que aquello... Yo dije, pues sí, seremos revolucionarios. Porque ellos, para ellos, defender la igualdad es revolucionario. Para nosotros es lógica, es coherencia, es sentido común. Hasta en eso nos han copiado. Ya están hablando todos del sentido común, del sentido común. Hemos propuesto medidas de ahorro, porque claro, se nos dice, bueno, pero es que hay que recortar, porque hay que ahorrar, porque el déficit y porque esto y lo otro. Bueno, pues tome usted medidas. Entonces hemos propuesto medidas. Hemos explicado qué significa suprimir diputaciones. Hemos explicado qué significa fusionar ayuntamientos pequeños. Hemos explicado cómo se puede recortar en administración, en gastos superfluos, en duplicidades, en cargos directivos. El otro día en Canal Sur, cuando entré por allí, por el pasillo, vi una pegatina, que me habréis visto alguno en Facebook, en Twitter y estas cosas. Una pegatina que decía, no más despidos sobran directivos. Y aquello me sirvió para esa entrevista. O sea, fijaros que los cámaras de Canal Sur, mientras se producía la entrevista en directo, estaban aplaudiendo detrás, diciendo, oye, oye. ¿Por qué? Porque ven una voz que dice lo que ellos quieren que se diga. ¿Quiénes sobran? Los directivos, los enchufados, los puestos directivos donde se colocan políticos en desuso. Ahí es donde hay que recortar. Yo le dije a Rosa el otro día, vamos a tener que hacer un diccionario, que es el lenguaje UPyD, y el lenguaje de los otros partidos. Porque parece que no nos entienden. Y ella me decía, no, sí, sí, que nos entienden. Claro que nos entienden, no nos van a entender. Nos entienden perfectamente. Algunas de las ideas que se nos ocurrían para ese diccionario, eran, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de corrupción, nosotros pensamos en corrupción en ese diccionario nuestro, ellos ya están pensando en el indulto. En cómo resolver esa situación. Bueno, sí, hay que condenar a uno por corrupción, ya se ha condenado a Jaume Matas el otro día, seis años. Seguro que ya más de uno está pensando en el indulto. En tomarnos el pelo. En ese diccionario también decimos, bueno, cuando uno nos dice bajar impuestos, en realidad están diciendo, vamos a subirlo. Eso también tenemos que entenderlo, lo hemos explicado por activa y por pasiva. Las mentiras. Hay quien se ríe del equipo técnico, este que me rodea siempre. Se rían de la frase que yo decía. Mentiroso es aquel que dice mentiras. ¿Cierto? Cierto, hombre, cierto. Mentiroso es aquel que dice mentiras. Y es que no son mentiras. El otro día, en el debate en Jaén, el debate con todas las fuerzas políticas, fue muy divertido. Pero así, como anecdótico, el representante del Partido Popular, de la lista de Jaén, decía, los ciudadanos andaluces no son tontos. Vaya frase, ¿no? Y yo le dije, no, claro que no son tontos. Además se lo dije porque el moderador, yo creo que le caí bien y me dio el turno que no me tocaba, y acabé yo, cerré yo ese turno. Y le dije yo, no, efectivamente los andaluces no son tontos. Él decía, los andaluces no son tontos y darán la oportunidad al cambio, igual que los españoles dieron la oportunidad al cambio en las generales el 20. Y yo le dije, los andaluces no son tontos. Evidentemente que no, pero precisamente porque no son tontos. Van a recordar que ustedes han engañado a la ciudad. Y con ese engaño, fruto de ese engaño, es por lo que ha habido un vuelco electoral en España en las generales. No nos engañemos. No nos engañemos. Nos engañaron. Engañaron a sus votantes. Prometiendo bajar impuestos, prometiendo ilegalizar a Mayur, prometiendo no abaratar el despido, y luego que han hecho, lo han hecho todo lo contrario. Por eso yo, en mi discurso, en esta última etapa de la campaña, me he querido centrar mucho en lo importante que es explicar lo malas que son las mayorías absolutas. Lo importante que es hacer que los políticos trabajemos. Trabajemos, hablemos, negociemos, propongamos. Parlamentemos. Claro que sí. Porque es lo que tenemos que hacer los políticos. Negociar. Llegar a acuerdos. No imponer reformas laborales que no resuelven el problema. Como nos ha ocurrido. Esa es la política de imposición de las mayorías absolutas de una democracia joven como la nuestra, que todavía no entiende que los políticos no estamos aquí para poner verde al adversario, sino que estamos aquí por los ciudadanos. Y nosotros sí lo entendemos. Y esta mañana me preguntaba un periodista, bueno, ¿y usted cómo se mete en esto? ¿Y tal, abogado? ¿Cómo se mete en política? ¿Cómo llega hasta ahí? Bueno, pues yo se lo expliqué muy fácil. Yo estaba en el sofá de casa y me di cuenta de que ya era hora de dejar de hacer política de sofá. Política criticando al que salía por la tele diciendo, este no propone nada, el otro tampoco. Y por eso me afilé el otro día. Y por eso me ha dicho goza el otro día. Ha dicho goza el otro día. Es que son dos gotas de agua. Y hay que hacer algo. Y si nos toca a nosotros, a nuestra generación, hacerlo, pues lo haremos. Lo haremos decididamente. Haciendo lo que Gorka se refería como lo políticamente incorrecto. Que lo triste es que eso sea lo políticamente incorrecto. Pero eso sí. Por eso están tan nerviosos. Se reflejan las encuestas. Se reflejan las entrevistas. Se reflejan las noticias. En cómo refleja la prensa. Nuestros actos, nuestras palabras, nuestras expresiones. Ahí lo veis. Están acojonados. Pero simplemente porque venimos a hacer política. Y ellos no están acostumbrados a hacer política. Y eso les da mucho miedo porque les va a sacar las vergüenzas. Y nos vamos a encargar de que se les saquen las vergüenzas una a una hasta el final. Y nos vamos a encargar la corrupción. No se habla antes de corrupción. Sí, claro que hay muchísima corrupción. Por eso nosotros proponemos medidas contra la corrupción. No solo medidas para castigar hasta el final la corrupción y exigir todas las responsabilidades. Sino medidas para prevenirla. Vamos un paso más allá. Ellos no lo ven esto. No lo entienden. No lo entienden. Nosotros sí lo entendemos. Hay que aplicar medicina preventiva. Hemos hablado de upeidinas. Hasta el todo diable de la viagra. Diciendo que upeidei es como la viagra. Lo que genera expectativa y no de pauta. Recordaros esta frase. Que de luego a los periodistas les gustó. Os confieso que les gustó mucho. Y en esta campaña hemos hecho de todo. Hemos repartido bolis, mechel, cartel, pin, globo, arenas. Se acercó a nosotros a cogernos un folleto un día. Eso tampoco lo sabe mucha gente. El día de los estudiantes. Cuando hacíamos esa marea de 200 o 300 estudiantes camino a la plaza de España. Javier Arena salió de una calle transversal y se acercó a una y dijo déjame un folletito. Se llevó el folleto de un peide. Fijaros lo que significa eso. Es una pena que lo doy yo en directo. Porque yo iba enjabezando todo el grupo ese. Pero desde luego una foto de eso habría sido demoledora. También he conocido a Reynián. Se quedó un poco así diciendo aquí. No existe que me suena tanto. Me saludó. Ha sido muy formal. Está en el vídeo. Ya lo vais a ver. Y luego lo habréis visto. Vamos en internet. Que se quedó así un poco descolocado. Luego se ve que me reconoce. Y en fin. Sí, ese es el rarito de UPEID. Yo creo que lo pensaría. Pues sí. El rarito de UPEID. Hemos tenido una guerra con Canal Sur. Ya lo sabéis. Una batalla casi judicial. Porque los directivos... Estamos en lo de siempre. Los directivos políticos afines a sus partidos nos encargaron de que no apareciera UPEID por ningún lado. Que tampoco es que ahora aparezca mucho más. Pero bueno, por lo menos tenemos la conciencia tranquila de que la Junta Electoral Central nos dio la razón. Y UPEID es un partido con unas características propias. Que tiene el apoyo de 207.000 votantes en la pasada selección en general. Y que tiene representación en el Congreso. Entonces UPEID no se puede tratar con esos criterios que decían no hombre, como no tiene representación parlamentaria, UPEID no existe. Luego había otros partidos que sin representación parlamentaria sí que existían. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces esa batalla también la hemos dado y la hemos ganado. ¿Por qué? Porque tenemos la razón. No es más que eso. Tenemos la razón. Es que es de justicia. Iba a deciros que hemos llorado y hemos reído. Yo, vamos, no me he visto en la necesidad de llorar en todos estos días. Lo he pasado muy bien. Pero mis hijos sí han llorado. Han llorado. No solo porque papá no está en casa, que claro, eso, en fin, se echa de menos. Pero no iba por ahí. Han llorado en los mítines. Cuando han venido, y yo me he puesto a hablar allí, ¡Vamos, vamos, la corrupción! Los niños llorando, papá se han fallado. Es verdad, ¿eh? Está mi mujer ahí para corroborarlo. Lo más divertido es que mi mujer nos calmaba. No, papá, está explicando las propuestas del partido y tal. Cuando salía Rosa, que es 100 veces más enérgica, ya lloraban y vamos, habría que sacarlos de la sala. Se lo expliqué a Rosa, se lo toqué y se rió mucho. En definitiva, hemos aprendido, hemos aprendido mucho en esta experiencia. Y hemos aprendido también, fruto de este descoloque, cómo los adversarios ni siquiera saben dónde situándolo. Lo cuento siempre. Pero desde el PSOE nos llaman ultraderecha. Desde el PP nos llaman ultraizquierda. Y es que les desconcierta que a nosotros no nos dé vergüenza hablar de españoles y de España. De ciudadanos de España. ¿A ver qué? Dicen, no, ciudadanos de España, la bandera española. ¡Facha! No, ¿qué facha? Que somos ciudadanos, que somos todos iguales. Pero bueno, yo sé que aquí estamos todos convencidos, quiero decir, no pretendo convencerles. Pero es que a veces hay que explicarlo, para que nosotros también lo expliquemos. Cuando hablemos con la gente. Es que hay, quizá porque esta democracia es muy joven, hay todavía ese complejo, ese complejo de hablar de igualdad. De igualdad entre ciudadanos iguales. Sí que no es tan difícil, pero por eso vamos a hacer un diccionario, a veces así se entera. Yo quiero además agradecer hoy, en fin, a los equipos, a los voluntarios, a esa gente de aquí, de aquí, bueno, y de todas las provincias. Pero bueno, en concreto, a los que yo he vivido más, compañeros de Sevilla, que se han levantado a las seis de la mañana para repartir folletos, para explicar propuestas, para decir, este, este es el candidato. Acá la gente no me conoce. ¿Qué vamos a hacerle? Ya os digo que, para que veáis satisfecho vuestro trabajo, la gente ya nos conoce. Ya habla de UPyD. Ya habla incluso del candidato de UPyD. A lo mejor no saben que a mí me llamo Martín, porque es que muchos periodistas tampoco lo saben. Me han llamado Manuel, me han llamado Cristóbal, creo que me llamó uno. No sé que se parece Martín a Cristóbal, pero bueno, me llamaron de todos. Me han llamado otras cosas mucho más rápido. Pero bueno, en definitiva, yo quería deciros que estoy orgulloso, estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho, estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo, y estoy muy orgulloso de lo que vamos a hacer a partir del lunes, pase lo que pase. Que no cunda el pánico. Hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Y el trabajo bien hecho es trabajo UPyD. Esa frase, ese prieto aquí presente, la hago mía. Trabajo bien hecho, trabajo UPyD. Tenemos que estar todos satisfechos, orgullosos, pase lo que pase. Yo estoy convencido de lo que va a pasar. ¿Qué te lo he traído? La llave, que tanto le preocupa a los periodistas. Esta es la llave. Esta es la llave. ¿Y sabéis qué pasa? Que para coger esta llave, eso también les tienen desconcertados, no se enteran de que para coger esta llave tienen que negociar políticas. Políticas. Nada más que políticas. Que no queremos nada. Que no queremos consejería, que no queremos cargos directivos, que no queremos... Ya lo he contado alguna vez, que un periodista me decía, hombre, pero si le ofrecen a usted, no tengo nada en contra de Cargassur, pero es que el ejemplo lo tengo que contar. Me decían, si le ofrecen a usted un puesto en el consejo directivo de Canal Sur, y él decía, ¿pero yo qué le aporto a Canal Sur? En un consejo de dirección. ¿Y qué le aporto yo? Será mucho mejor que estén profesionales de la casa, ¿no? Dirigiendo la casa, que son los que conocen la casa, los que conocen la tele, los que conocen la radio, los que pueden aportar. Me decía, hombre, pero es que es una empresa pública, claro. Hay que tener un control político, de acuerdo. Pero es que el control político se hace en el Parlamento, con todos allí, en el Parlamento. Esos Canal Sur y todas las empresas y todas las fundaciones y todos los entes que se queden, que sobrevivan al recorte. Claro que sí, control político en el Parlamento. Donde estaremos los representantes de los ciudadanos, que no de los partidos, que es lo que hacen ellos de los consejos de dirección. Por eso, acordaros, la llave son políticas. Exigiremos la reforma de la ley electoral. Exigiremos que se devuelvan competencias de educación y sanidad. Competencias legislativas que garanticen la igualdad. Eso es lo que vamos a exigir. Y tenemos 498, no, 6 más, o si es que 497, porque he dicho 3. 497 propuestas más, que serán condiciones políticas. Claro, no vamos a exigirle la fase 299, pero bueno, aunque nos acepte 450, nos haremos por conforme. No preocupes. Ahora, esto de más, está claro. Muy claro. Se le voy a decir más por qué, y con esto ya voy a acabar. Le va a costar caro, porque los ciudadanos, que dan un paso valiente, porque votar UPyD es un paso valiente. Y yo lo entiendo. Ser candidato es un paso valiente. Ser cada uno de vosotros, con las chapitas, con los globos, repartiendo folletos, eso es ser valiente. Claro que sí, es valentía, valentía democrática. Y esos ciudadanos que nos van a dar su confianza, que nos van a prestar su confianza, nos exigen que exijamos. Por eso, esta llave, les va a salir muy cara en términos políticos. Nada más que en términos políticos. Pero les va a salir muy cara en términos políticos. Porque nos vamos a encargar bien de que así sea. Yo quiero acordarme, para acabar, del resto de candidatos, por supuesto de todos y cada uno de los que componen las listas electorales, pero en concreto de los cabezas de lista, Elisabeth en Almería, Amalia en Cáliz, Gonzalo en Huelva, Fernando en Granada, Chema en Córdoba, Manolo en Málaga y Cristóbal en Jaén. Quienes también, quienes también, son los candidatos que encabezan este proyecto. Nos ha tocado encabezar este proyecto para Andalucía. Y nos ha tocado porque vosotros lo habéis querido, porque nuestros afiliados así lo han querido. Por eso es un inmenso honor y será un inmenso privilegio no sólo contar con vuestro apoyo, desde luego, sino, como bien ha dicho Gorka, representar a todos y cada uno de los ciudadanos andaluzes. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Ahora vamos a ver un vídeo, porque somos tan raritos nosotros, que se nos ocurre ponerle una cámara al candidato, a mí, y vigilarle todo lo que hace. Pero lo hacemos por, en fin, por cercanía, por pedagogía, por compartirlo con todos vosotros y por compartirlo con todos los ciudadanos, porque lo primero que tienen que hacer los ciudadanos es conocernos a título personal. Esto es una apuesta personal, quiero decir, es una apuesta política, pero somos personas y tenemos que conocernos, tenemos que darnos a conocer, claro que sí. Y por eso hemos hecho esos vídeos, esos vídeos de seguimiento, que le llamamos Martín y yo, un documental en marcha. Vamos a ver un pequeño resumen que se ha preparado especial para hoy, en fin, que refleja muchas anécdotas, muchas cosas, y después del vídeo, el que quiera que lo vea, en fin, también se puede salir, y también vamos a repartir, en fin, unos refrescos, unas orecitas, el presupuesto, ya sabéis que es limitado en nuestro partido, pero hacemos lo que podemos y lo mejor que sabemos. Muchas gracias y espero que lo disfruten.